El secretario de Seguridad Interior, Jay Johnson, le está advirtiendo a los legisladores aquí en el edificio que está detrás de nosotros que protejan la privacidad de la información que entregaron los jóvenes estudiantes indocumentados cuando solicitaron el beneficio de DACA. Este es el beneficio con el que los llamados Dreamers tienen un estatus legal temporal. Pues Johnson dice que esta información puede ser usada en casos legales si el presidente electo revoca la acción ejecutiva de 2012 con el cual estos jóvenes pudieron recibir el beneficio migratorio. Son fuertes palabras y vamos a ponerlas en contexto con el abogado Luis Salgado que está aquí con nosotros. Bienvenido a Directo USA y feliz año también abogado. Y hablemos de esto porque va a ser un año bastante difícil para muchos de los estudiantes indocumentados y todos los que pudieran haber recibido algún decreto, algún alivio migratorio. Pero especialmente los Dreamers porque ¿cómo interpreta usted esta advertencia? Bueno, los Dreamers sin duda de todos los 11 millones indocumentados son los más simpáticos y por eso ha habido una lucha de tanto tiempo por tratar de protegerlos y al no poderse hacer en el Congreso el señor Obama hizo la acción ejecutiva para protegerlos y la pregunta es si el señor Trump tal y como dijo en el pasado les va a quitar su estatus de un día para otro porque tiene el poder legal de hacerlo, igual que el presidente Obama pudo hacerlo, él lo puede retirar. Si miramos las palabras después de la elección, él ha dado reversa en muchas de las cosas que ha dicho en muchos temas pero incluyendo el área de migración específicamente donde ya no va a deportar a los 11 millones sino solamente 2 o 3 millones que si usted se pone a mirar lo que hizo Obama, estamos hablando más o menos de la misma cantidad y las prioridades son los que tienen récord criminal que son las mismas prioridades del señor Obama o sea que por ahí no creo que hay gran diferencia que va a ser la muralla sí, aparte va a ser verja, firman una ley, ya ahí tiene un check mark de que se cumplió esa promesa pero verdaderamente no va a tener gran impacto interiormente pero la pregunta es que va a ser, hay proyectos de ley ya hay proyectos de ley en el Congreso para protegerlos a ellos y sería probable que él podría decir, bueno tan pronto está la ley pasada entonces yo la firmo y entonces revoco el, pero no sabemos, no sabemos la verdad. En cuanto a la advertencia directa de Johnson de que si se llega a cancelar DACA llega el presidente electo Trump, ya es presidente, firma el decreto, cancela las acciones ejecutivas con DACA ¿eso significa que esa información queda al aire, queda disponible como dice Johnson? Sí, es cierto porque hay leyes específicas, por ejemplo cuando se hizo la amnistía de 1986 la ley decía que la información que se provea no se puede usar para otro propósito, por ejemplo deportación sin embargo no es así para todos los demás Ya no existe esa información, ya no existe un propósito Y esto no es ley, esto es del presidente así que menos protección en el pasado hay una historia de que inmigración no usa la información que provee la gente para obtener beneficios de inmigración en contra de ellos para una deportación pero eso no quiere decir que no podría cambiar Que no se puede usar Y usted dice que eso lo tiene que proteger el Congreso por eso es la carta a los congresistas ¿Qué pueden hacer en el Congreso? Bueno, el Congreso puede pasar esos dos proyectos de ley que están bregando ahora para tratar de protegerlos a ellos de tal manera que se pueda revocar el DACA y aún así ellos tengan una protección pero por supuesto hay recomendaciones más extremas como las que están pidiendo al presidente que antes que se retire perdone a los soñadores Hay otros que quieren más como el profesor mío de la universidad Noam Chomsky que quiere que perdone a los 11 millones Pero ese es el señor Chomsky Bueno, hablemos un poco de este Hay una luz al final del túnel porque de las pocas entrevistas que ha dado Donald Trump en una de ellas dijo que él veía la posibilidad de pensar en una solución con los dreamers gente que llegó muy pequeña que ya está asimilado al sistema que no conoce otro país que considera que este es su país y que ya ha sido este país ha invertido en el sistema educativo con estas personas ¿Eso puede cambiar un poco y de pronto que esa acción ejecutiva como que la deja a un ladito en el papel y no le preste mucha atención? Por eso es que yo estoy esperando que espere él que pase en la legislación en el Congreso para protegerlo para entonces revocar esa es mi esperanza basada en esas palabras que él dijo pero por supuesto sabemos que con el señor Trump pues nunca se sabe hasta qué hace lo que hace igual con el señor no sabemos si va a hacer algo tan revolucionario como perdonar a los soñadores mucho menos los 11 millones en los últimos días de su mandato en los últimos días pero ha hecho dos o tres cosas que al final de eso para crear confusión con el nuevo programa de la nueva administración o sea que es posible no sabemos abogamos cambiamos rápido de tema hay una orden de un juez que se dio en el condado de Fulton en Georgia este juez indicó que si una persona un estudiante indocumentado ya tiene una residencia o un estatus legal aunque sea temporal puede puede pagar lo que pagan los estudiantes que son residentes del estado en términos de la matrícula universitaria que es tres veces menos que lo que paga una persona que viene de otro estado o que viene de otro país a estudiar en las universidades de Georgia correcto ¿qué impacto tiene esa decisión? pues es interesante porque como lo de DACA fue una acción ejecutiva no fue ley del congreso entonces el DACA contrario al TPS que nació en el congreso no tiene un estatus legal pero en cuanto a estancia legal en Estados Unidos inmigración lo está definiendo así porque le está dando un permiso de trabajo así que es una decisión favorable para ellos que me imagino que puede cambiar de estado a estado y que quizás si va a demorar si ahí también otra vez volvemos a mí si la decisión de la nueva administración cambia abogado Luis Salgado como siempre es un placer tenerlo con nosotros esperamos contar con usted durante este 2017 muchas gracias hasta la próxima gracias gracias gracias